Hola, yo soy Clea y bienvenidos a Real Action. El día de hoy les traigo una pseudo reseña, no, no es una reseña, más que nada es una queja. Creo que este es el video más chilero que hemos hecho aquí en Gata Gorda. Y es que solamente tengo ganas de quejarme de Sweet Home. Miren, primero que nada, yo sé muy bien y toda la gente que ha visto Sweet Home, les ha gustado Sweet Home como obra. Es una serie de Netflix que es coreana y está basado en un cómic en Webtoon. Para aquellos que no lo saben, lo pueden encontrar gratis en la aplicación de Webtoon Latinoamérica que se encuentra tanto en Android como en iPhone. Entonces, si no hay pretextos y aparte que es gratis, o sea, véanlo, léanlo, 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 léanlo. Lo vale la pena. Para mí es uno de los mejores Webtoons que he leído en mi vida. La historia está súper chida, súper bien implementada, es muy original, me encanta. Y tal vez por eso, porque el hecho de que me gusta tanto el Webtoon es por lo que me decepcionó tanto el drama o la serie. Para empezar, empieza bastante bien, o sea, no voy a decir los nombres porque no me hacen nombres de todos los protagonistas ni nada de eso, pero pues digamos que el protagonista me gustaba mucho en el Webtoon. Yo entiendo que no lo haga el otaku como lo hicieron en el cómic. En el cómic es fanático de los animes y él, de hecho, su motivación es ver la película del episodio final de su anime favorito, que es Maril-chan, por así decirlo. Entonces, eso obviamente te lo quitaron en la serie. Entonces, para mí como adaptación está mal. O sea, aunque el protagonista es súper chido, el batido de lentes es súper chido, también Jisoo, que ella sí me sé muy bien su nombre, porque como se llama Jisoo, como Jesús, y está con el cristiano que cree mucho en Dios, me acuerdo muy bien de ese nombre. Entonces, ella también está muy bien adaptada, pero pues cambiaron muchos otros personajes, como la hermana del batido de lentes, le cambiaron mucho la actitud, nada que ver. Le cambian al detective, que era ex policía, que creían que era un malandro, un estilo yakuza o un mafioso. A él también lo cambiaron y lo hicieron más como que hubo un vengador raro, herido raro. Que yo entiendo que también era para darle cierto dramatismo, ciertas características específicas a cada uno de los personajes dentro del edificio donde están. Pero bueno, no me podía yo dejar de ver la historia y compararla constantemente. De hecho, ahí siento que yo la cagué. O sea, me hubiera gustado saber que iba a haber una adaptación antes de leer el webtoon, para no leer el webtoon y esperarme a verla, para a lo mejor disfrutarla un poco más, como la gente que la ha recheseñado súper bien. La crítica la ha recibido súper bien, las personas que no han leído el webtoon la han recibido súper bien. Pero los que hemos leído el webtoon los sentimos decepcionados. Yo también me siento decepcionada porque siento que en el webtoon nunca te da esa sensación de ser una película de zombies. O sea, siempre tienes la idea de que, wey, son monstruos con poderes, wey. O sea, esa es la constante que uno tiene en todo el cómic. Ves y lees el webtoon y todo el cómic estás diciendo, wey, son monstruos poderosos. O sea, no piensas en que son zombies torpes o así. Tampoco lo piensas como una enfermedad, porque tampoco es una enfermedad. No es algo que pase con el contacto, es una maldición. Entonces, todo eso lo reducieron a otra cosa en la serie. Le hicieron ver como una serie de zombies, le quitaron lo original. Le metieron el cliché de que el peor enemigo del humano es el humano. Bueno, que es algo que es súper cliché, que en las películas de zombies está súper bien reflejada. Yo creo que aquí no necesitaban explotar eso. Que sí, a lo mejor el webtoon te lo medio dice, pero siempre estás consciente que son pinches monstruos con poderes. O sea, es como que no manches. O sea, yo siento que aquí no hay temor. Hacen el ruido a lo pendejo. En el webtoon constantemente hay el peligro o el acecho de que no hagan ruido porque van a traer a los monstruos. También, los asesinatos con los monstruos los hacen ver súper simples a comparación del webtoon. O sea, en el webtoon se siente el peligro real, a diferencia de la serie. O sea, son cosas así. Aparte, borraron personajes, crearon personajes que no existían. Como la bombera, como la señora que tiene a su hija así y que se le mueve afuera. O sea, hay personajes que no existen, que no tienen cabida ahí, que también no es como que aportaran algo. O sea, son cosas así como que no entiendo qué pedo. O sea, también el tema de los policías creo que estaba muy de más. Yo entiendo y escuché de otro youtuber que el autor del magua, que de hecho son dos autores, lo cual me pareció curioso. Pero dicen, bueno, me imagino que uno de los dos o los dos pidieron al director de la serie que cambiara el final. Para mí se escucha como que es para justificar que van a emplearlo y hacer una segunda temporada. Porque el cómic ya se acabó. O sea, en español todavía no, creo que le quedan como 20 capítulos. Pero en coreano ya se acabó. Entonces es como que se ve muy forzado. Además, de la mitad de la serie en adelante, no manches. O sea, borraron a los monstruos. Ya de repente dejaron de salir, nada más salió el baboso. Cuando llegaron los asesinos, o sea, los malandros en el carro, este está bien. Entiendo que los hayan cambiado y que los hayan hecho ver más peligrosos y que los hagan de más. Pero volvemos a lo mismo. Cuando llegan parece que ya no hay monstruos afuera. Ni los siguen monstruos, ni los asesinos monstruos. Ropen la puerta estos vatos con el auto. Y no entra ni un solo monstruo. Y es como que, güey, no manches. O sea, se quedan muy de lado. No sé si se les acabó el presupuesto. Ya no pudieron hacer los demás. O sea, todo eso, todo eso lo mandaron al carajo. Por eso les digo, a mí no me gustó. Porque yo nunca sentí ese peligro. Siempre lo vi como que súper fácil. Siempre lo sentí como una serie de zombies. Siento, por ejemplo, la muerte. Disculpenos después, la muerte del anciano. Siento que era muy épica en el webtoom aquí. Creo que lo bajaron mucho de nivel. No sé por qué. No sé. Fueron tantas cosas que me cayeron mal. O sea, hubo personajes súper bien adaptados también. La enfermera era súper bien adaptada. También los de la tienda eran súper bien adaptados. El matrimonio que tenía la esposa que la golpeaba. Y el viejo asqueroso este. O sea, hay muchas cosas que sí están. Y que las aplaudo y que me gustan. Pero los últimos capítulos para mí se fueron al carajo. El capítulo final fue el que más odié. Y ya, o sea, quedé muy inconforme. No puedo agregar más. No puedo agregar más. No me gustó. Me encanta el webtoom. Y por eso a lo mejor no me gustó la serie. Y pues no por eso quiere decir que a ustedes no les tenga que gustar. O sea, solamente quería desahogarme y decir que no me gustó Sweet Home. La serie de Netflix. Entonces, pues ya. Punto final. Y si a ustedes les gustó, qué bueno. La verdad, qué bueno que lo disfrutaron. Me hubiera gustado haberlo disfrutado así. Como adaptación, lo considero una mala serie. Como serie, la considero pues algo bastante interesante. Bastante chido. Con buenos efectos. Me gustó los efectos especiales que metieron algunos monstruos. Hubo gente que se estaba quejando diciendo que se veía de bajo presupuesto. Pero no, no es cierto. De hecho, creo que les hicieron así a propósitos. Para que se vieran elásticos. Para que se vieran irreales. O sea, está muy chido. Y al menos los monstruos que pusieron ahí, la mayoría son iguales que los del webtoom. Pero obviamente con sus variaciones de cómo los vencieron. Y eso, todo completamente cambiaron. Eso sería todo de mi parte. Bueno chicos, pues es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. No se olviden de darnos like, compartir y suscribirse. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Disculpen si a alguien no le gustó la reseña en comparación. No me quise esforzar. Porque la verdad, ya vi muchas reseñas de esta. Yo nomás quería dar mi punto. Y pues hay gente que les va a hablar mejor de la producción, de los actores. De bla, 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 bla. Yo solamente quería quejarme que para mí es una mala adaptación. Así que, yo soy Clea y fecha. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.